Este es el primero de lo que, si todo sale bien, debería ser una serie de muchos videos en los que voy a detallar el catálogo completo de cada una de las marcas que existen actualmente en el mercado español. Lo normal sería comenzar alfabéticamente o por las marcas con los catálogos más extensos, pero eso no me motiva especialmente, así que esta serie no tendrá ningún orden. Simplemente voy a ir repasando la marca que se me ocurra en el momento, y la primera de todas será la china Vogue. La razón para comenzar con esta marca es que en mi video de los lanzamientos de 2023 la he pasado por alto, porque es inevitable que siempre falte algo. Para remediar ese pequeño error, vamos ya mismo a ver el catálogo completo de Vogue para España en 2023. Línea clásica Vogue dice que tiene 4 motos en una línea que ellos llaman Classic, aunque personalmente las veo más como neorretro. Esto porque para mí una moto clásica, aunque sea nueva, debe realmente parecer de otra época, mientras que las neorretro las veo como motos con un diseño influenciado por las clásicas, pero sin ocultar ni esquivar las ventajas de la modernidad. Los denominadores comunes de las neorretro de esta marca son que todas llevan llantas de 17 pulgadas tanto adelante como atrás y que sus suspensiones tienen recorridos bastante cortos, suficiente para no recomendar salirse del asfalto con ellas. Dos detalles adicionales que comparten todas las Vogue, no solo su línea clásica, son que todas tienen puerto USB en el cuadro de instrumentación y que todas son aptas para el carnet A2. La primera moto que nos encontramos en esta línea es la 300AC. Es propulsada por un motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos, con 28,5 caballos de potencia máxima a 9000 revoluciones por minuto y 25 Nm de par máximo a 6500 revoluciones por minuto. Es una moto que destaca principalmente por su precio, de tan solo 3789 euros. A continuación está la 300ACX. Es la misma moto que acabamos de ver, pero con llantas de radios en vez de aleación y con una leve extensión en el recorrido de las suspensiones. Suficientes de hecho para subir la altura del asiento en 8 milímetros hasta los 798. Ese pequeño cambio en componentes es suficiente para subir el precio hasta los 4189 euros. La más reciente entrada al catálogo de Vogue en España es la 350AC. Aunque a priori no lo parezca por el nombre, en realidad es bastante diferente a las 300, principalmente porque su motor es bicilíndrico y esto le permite ser más capaz. Con 40,7 caballos de potencia máxima a 8500 revoluciones por minuto y 31 Nm de par máximo a 9000 revoluciones por minuto. Otros detalles interesantes son que es 3 centímetros más baja que la 300 y que el escape termina en alto, al estilo scrambler. Su precio actual es de 4.789 euros. Por último, la moto tope de esta gama es la 500AC. Lleva una versión china del archiconocido motor bicilíndrico paralelo de 471 centímetros cúbicos originalmente diseñado por Honda, con 47 caballos de potencia máxima a 8500 revoluciones por minuto y 40 Nm de par máximo a 7000 revoluciones por minuto. Es una moto que he visto varias veces en persona y les ha quedado muy guapa. Desde luego es la más llamativa de toda esta línea de Vogue. Su precio actual es de 6289 euros. Línea Naked. Vogue solamente ofrece dos motos Naked en España y ambas comparten propulsor con motos que ya hemos visto en su línea clásica, así que esta sección será la más corta de las tres que tenemos para esta marca. Comenzamos con la 300R, que trae el mismo motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos que ya hemos visto en la 300AC y 300ACX. Y en realidad no es más que una capa moderna puesta sobre la misma estructura base de las 300AC. Esto hace que su precio también sea el mismo, 3,789 euros. La segunda y última Naked es la 500R y es prácticamente el mismo caso de la anterior. Es decir, es una capa moderna puesta sobre la misma estructura base de la 500AC. Sin embargo, creo que es claro que Vogue no ha hecho tanto esfuerzo en cuanto a diseño en esta Naked como si lo ha hecho con la neoclásica. Por ejemplo, el depósito de la 500R es de 16,5 litros, 2 litros y medio menos que en la 500AC. Esto se refleja en su precio de 5,689 euros. Línea aventura. Llegamos finalmente a las motos de moda, las aventureras. Vogue está al tanto de esto y como consecuencia esta es su familia más nutrida, con un total de 6 opciones bastante fáciles de entender, pues son dos por cilindrada. La opción más pequeña en esta línea es la 300DS. Es una moto con estética aventurera, si bien sus capacidades realmente no van a juego con esa intención, pues monta llantas de aleación de 17 pulgadas adelante y atrás y sus suspensiones son de corto recorrido. Es propulsada por el motor monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos que ya hemos visto anteriormente y su principal ventaja es que solo cuesta 3,989 euros. A diferencia de la anterior, la nueva 300 Rally es una moto verdaderamente pensada para tocar el asfalto lo menos posible. Es la única moto de la marca con llantas de 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás, de radios obviamente. Las suspensiones tienen 240 milímetros de recorrido tanto adelante como atrás y este paquete, impulsado por el monocilíndrico de 292 centímetros cúbicos, es incluso factible catalogarlo como una enduro. Las enduro son muy altas y la 300 Rally no desentona, con el asiento a 915 milímetros. Su precio actual es de 4,489 euros. La ya conocida 500DS es una aventurera asfáltica, en la misma línea de la 300DS. Sus llantas son de aleación de 17 pulgadas adelante y atrás y sus suspensiones callaba tienen un recorrido de 156 milímetros adelante. Lo mínimo para salir a pista sin demasiada incomodidad, pero no lo suficiente para inspirar verdadera confianza. El motor es el mismo bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos que ya hemos visto en otras motos de Vogue. Su precio actual es de 6,489 euros. La 500DSX es el intento de convertir la anterior moto en algo con más capacidades mixtas, si bien para ello lo único adicional que ofrece la marca son llantas de radios con la delantera pasando a 19 pulgadas. Lo que sí hay que destacar es que tanto la 500DS como la 500DSX vienen con las defensas de motor integradas y con un cubre cárter bien dimensionado de serie. El precio actual de la 500DSX es de 6,789 euros. Por último tenemos las dos 650DS, comenzando por la 650DS. Estas motos son el resultado directo de la colaboración de Longsin, la matriz de Vogue y BMW, pues usan el mismo motor que se montaba en la BMW F650GS de hace una década. Es un motor de 652 centímetros cúbicos con 47,5 caballos de potencia máxima a 6,750 revoluciones por minuto y 60 newtons metro de par máximo a 5,500 revoluciones por minuto. Las llantas de la 650DS son de aleación, de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás. Su precio actual es de 7,189 euros. Por su parte, la 650DSX es la misma moto que hemos acabado de ver, con la única diferencia de que sus llantas son de radios. Ambas versiones traen las defensas de motor incorporadas de serie. También traen un cubre cárter, aunque es menos robusto que el de las 500. El precio de la 650DSX es de 7,489 euros. Otras. En este canal no hablo de scooters ni de 125 debido a que son mercados demasiado amplios que no tengo la capacidad de abordar. Pero antes de cerrar, vamos a completar el catálogo de Vogue, que además de lo ya visto, cuenta con una scooter, la SR4 Max y con una eléctrica equivalente a la 125, la ER10. Novedades a futuro. En los últimos meses hemos tenido dos noticias relacionadas con esta marca. La primera es que han presentado la Vogue 900DS Valico en la Feria de Milán. Sería la primera moto de esta marca para el carnet de moto grande y es otro resultado de su continua colaboración con BMW. La 900DS Valico es en esencia una BMW F850GS revestida en el lenguaje de diseño de la casa china. El principal detalle que delata esto es su configuración de llantas de 21 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás. También es notable que trae el motor de las 900, no de las 850. No se sabe cuándo va a aparecer en el mercado europeo, pero conociendo lo engorroso que es el proceso de homologación Euro 5, no me la espero en concesionarios para 2023. La otra noticia ha sido la 525DS DSX, que consiste en una modernización de la estética de las 500DS para acercarlas más a la apariencia que tiene la 650DS. Personalmente no me gusta mucho ese cambio. Las actuales 500 tienen un diseño más pulido, parecidas a las Trail de Honda que visualmente me gustan mucho, pero la moda actual es tener el pico de pato inaportante y está claro que Vogue no se quiere desviar del estándar. Otro punto notable es que en este caso el motor pasaría de 471 a 494 centímetros cúbicos, aunque la potencia máxima seguramente será la misma de 47,5 caballos para mantenerla dentro del mercado del A2. También se dice que reducirá en 15 kilos el peso de la actual 500DS, pero al igual que con la 900, hay que ver cuánto tardan en homologarla si deciden traerla a Europa. Notas finales. De tener la posibilidad de comprar una Vogue, no hay duda de que mi elección actual sería la 500AC. Me parece una de las motos más guapas de su segmento, y ya veremos si tengo la posibilidad de probarla al menos por un día en un futuro próximo. No olviden darle al me gusta, suscribirse y por supuesto darle clic a la campanilla para no perderse ninguna de las novedades de este canal.